A ver, a ver, me avisa, dígame ¿Es Nurita? No, yo no he No A ver, Carmen ¿Cómo le hice a ese amigo? A ver, le hice ¿Cómo? A ver, dígate Ay, me agarró un ave Bueno, ya Bueno, hoy sí Hoy sí Pues sí, yo creía que A su rondo Ay, yo le iba a decir O hablarle a las O sea, más que yo creía Que un bucho lunar Al pintarse Esa se iba definitivamente Así como si Se ojía o se fue No, como es lunar Sí, yo para mí No estaba creída No, me quedo la idea Ya, le quedo viendo las dielas Porque me gusta ver Estar de las dielas No, no es eso Es que me Es que le ve así Como que raro aquí Es que ella Yo creo que ella Iba a ser cruela de Bill Pero Ya se arrepintió El creador El creador El creador El creador Tiene aquí la mitad El pelo blanco Y mitad de la piel Bueno chicos Cuenten que vamos a hacer El día de hoy Pues el día de hoy Ya yo voy a saber Qué haciendo Este Vamos a hacer la mudanza De Alfonso Verdad Como bien pudieron ver La vez pasada Estábamos pintando Dejamos bien bonito Y pues Alfonso Con su familia Decidieron pasarse Ya a su casa Verdad Aunque todavía no hay puertas No hay ventanas Pero gracias a Dios Se logró echar el pisito Y pintar Verdad Entonces aunque sea así Dijeron ellos Nos vamos a pasar Porque tal vez más adelante Primero Dios Vamos a poner Nuestras puertecitas Pero para mientras Que pasa todo eso Vamos a vivir ahí Ya Entonces eso Vamos a hacer ahorita Vamos a cargar Todas sus cositas Para allá Como no muy convencido No pues ahorita Le vamos a ayudar A Alfonso Pues ya sacamos Las cositas Un poquito de cosas Las que van a estar Allá dentro Este Creo que Alfonso Tomó la iniciativa De irse así Para su casita Porque dice que No es lo mismo Estar En su casita Que Estar así Con las personas Entonces creo De que está bien Alfonso Y pues Le vamos a echar la mano A entrar Bueno gracias La verdad es que estoy Muy agradecido Ahí sí Como todas aquellas personas Que apoyaron En mi casita Que yo se los bendiga Yo se los multiplique Pues hoy es el gran día Y ahí sí que Estoy bien feliz Y emocionado Con mi familia Porque ya Hoy vamos a dormir En nuestra casita nueva Aunque así que Sin puertas Sin ventanas Pero vamos a pasar Porque yo creo que Uno y sus hijas Necesitan un espacio Entonces Yo estoy muy agradecido Con mi suera Por todo aquel tiempo Que me dio de vivir En su casa Y todo Pero yo creo que Ya está mi casita Y creo que así Me voy a pasar Porque la verdad Que queremos un espacio Con mi esposa Y con mis hijas También verdad Y no lo mismo Estar uno En su casa propia Y va Que ya está Un gran techo Y todo Pues estoy feliz La verdad Emocionado ¿Qué dice Iván? Pues hola amigos Buenas tardes A cada uno de ustedes Que se encuentran En sus hogares Pero la verdad Que como decía Alfonso Estamos muy contentos De que hoy Pues nos pasamos A la casita nueva La verdad Y pues aquí Las chicas también Están muy emocionadas Las nenas Y me dicen ellas Que están muy felices Porque hoy es el día En que nos vamos Para nuestra casa Nuestra casa propia Así que Bajo un techo lindo Gracias a todas Las personas lindas Que nos han apoyado Desde siempre Porque hay personas Que nos brindan Su cariño Su amor Y podemos ver De la manera En la que ellos Nos quieren Nos demuestran Su cariño Algunas que Económicamente Otras que con palabras Pero de igual forma Muchas gracias A cada una De las personas Así es Y ver ¿Qué quiere decir? Muchas gracias A todos Todos los secretarios Que nos apoyaron A poder empezar Y terminar En mi casita Yo me siento Muy contenta De que por fin Ya me podré Pasar a mi casita Que no tenga puertas Ni ventanas Pero bueno Me siento Muy feliz Porque ya estoy En mi casita Y les quiero agradecer Mucho Muchísimo A Canguro Que Él Que lo aprecio mucho Lo quiero mucho Yo le quiero agradecer demasiado Porque él fue que me apoyó demasiado Y yo te quiero mucho Canguro Te aprecio mucho Y un gran abrazo Y un beso fuerte Para ti Gracias Pues la verdad Que no solo a Canguro También verdad Como dice mi nena Tal vez sea Porque le ha agarrado Un aprecio a Canguro Yo también quiero agradecer A todas aquellas personas Porque hay un granito De arena De todas aquellas personas Que se dejaron De poner algo Dejaron de comer algo Por haberme mandado Para mi casita Hay muchas personas Que hicieron este sueño Para mi familia Y entonces Muy agradecido Que Dios se los bendiga Que Dios se los multiplique Y créanme De que la mejor manera Que yo puedo agradecerles Es cuidar la casita Y tenerla siempre limpio Y estar con mi familia Que es lo más importante Entonces ¿Qué le vamos a contar Entre las cosas? Vamos Porque yo miro Que ya va a empezar a llorar ¿Qué dice Carmen? ¿Qué dice la Karen? Está bien amplia Me gusta Y el color también A mí me gusta bastante Felicidades Y vos Saber quiénes eligieron el color Pero la verdad Que el color les quedó Bonito, bonito Pues la verdad Estaba diciendo que El color de afuera Las niñas Dijeron de que ellas Querían un color rosado Y bueno Sí, está bonito A mí me gustó Cómo quedó el colorcito ¿Qué dice Karen? Pues se mira demasiado Bonita la casa La verdad Quedó muy bonita Y a mí me gusta también Demasiado el color de afuera Bueno El de adentro También quedó muy bonito Al principio Ese día Cuando empezamos a pintarlo Se miraba al principio Algo raro Pero ya después Quedó bien bonito Cuando se secó Se vio ya la diferencia Sí Porque le echamos una pasada Después la otra pasada Entonces ahí ya Fue agarrando la forma Y todo quedó bonito Vale Entonces ahorita Van a jalar las cositas Sí, vamos a empezar A entrar las cosas Bueno Entonces ahí Las chicas Ya están organizándose Qué es lo que van a hacer Por ahí vemos Por ahí vemos a Raúl Dani Carmen Y Karen Aquí está también Yvonne Y sus nenas Muy felices Que gracias a Dios Ya está su casa terminada Gracias a las personas Que nos han apoyado Siempre Dios los bendiga Y pues La casa quedó muy bonita Lamentablemente No se van a poder poner Las puertas Ni las ventanas Ya que pues No hay presupuesto Pero Ellos decidieron pasarse así Creo que solo van a poner Unas cortinas Entonces Viendo De que No había para puertas También vamos a A donar Una puerta Que Como ustedes bien saben Va la que yo tenía En mi casa Entonces en algo Les puede servir Y Por ahí se van a llevar El ropero primero ¡Hala! ¡Qué fuerzas! Solo dos hombres Llevan el ropero Entonces ya todos Se pusieron manos En la obra Y creo que En unos minutos Va a estar ya instalado Todo en la nueva casa Ah Pero lo que no les había Preguntado Creo que luz No tienen ¿Verdad? No han puesto la luz Le dice Berenice Que Hoy sí va a estar bien bonito Porque vamos a poner La lucecita Y yo le digo No, lucecita no Porque todavía No contamos Ajá Entonces sería uno De los proyectos Que también Prácticamente Poco a poco ¿Verdad? Vamos a ir haciendo ¿Verdad? Este tal vez Lo que podrían hacer Es que sea Para que las nenas Estén felices Ya que quieren lucecitas Este Comprar una extensión Y tan siquiera Solo afuera Poner lucecitas Fíjese Para mientras Va La verdad que sí Tenemos que Prácticamente pedirle luz A mi mamá ¿Verdad? Por el momento Mientras Sí Ese es uno También de los problemitas Porque sí Es un problemita De que no tienen luz Y pues tienen que tener Su luz aparte Porque cada casa Tiene luz Y contador Ajá Sí Así que Todo es básico En un hogar ¿Verdad? Porque incluso También pues Tenemos que ver Cómo Realizamos también El baño Porque son cosas Indispensables ¿Verdad? Sí Pero poco a poco Primeramente Dios Como yo digo Siempre hay que pedirle A Dios Con la ayuda de Dios Pues todo se puede lograr Y pues Ahorita vamos a ver Cómo van a acomodar Las cosas allá adentro Y pues Si alguien quiere Apoyar A la familia De Alfonso Ya que pues Ellos aún no cuentan Con luz Y creo que van a estar Un tiempo Sin luz Pero si alguien Nos quisiera apoyar Pues bienvenida Será la ayuda Igual gracias A todos Y miren Ahí van las nenas Ya vivimos felices Llevando su ropa Nena Ya te vas a pasar Para tu nueva casa ¿Te gusta? Está muy bonita ¿Verdad? Y vas a poner Lucecitas Sí Decirle a tu abuelita Que te preste luz Ella te va a prestar luz Para que pongas lucecitas En que sea afuera Mira Digo yo pues Digo yo Bueno entonces Cuidado con la puerta No se va Cuidado con la puerta Dice Pero puerta no hay Del rompero Ay Qué puerta de la casa Alfonso dice Recuerda que hay que ir A traer una puerta Ah sí Yo le voy a regalar una Y está en buen estado Así es Gracias por eso Esto tan lindo De parte suya Para nosotros ¿Verdad? Nos fuimos muy agradecidos Yo sé pues Que hay muchas personas Que han demostrado Su cariño Como lo decía anteriormente Le da su amor Para con nosotros Usted también es una de ellas Gracias Este fíjese que yo Este doné la vez pasada Una ventana Entonces también Le voy a donar la puerta Para de que Este ya solo va a quedar pendiente Ya solo van a tener Este que poner una puerta Más adelante Poner dos ventanas Solo que las ventanas Si son un poco grandes Pero si es un gasto ¿Verdad? Pero primeramente Dios poco a poco Como hemos dicho Que todo se hace despacio Y así es Y así es Y todo Así que Hay que esperar El tiempo de Dios ¿Verdad? Porque ese tiempo Pues es perfecto Sí, lo bueno Alá que bueno Miren carga Del color de La pared carga Su vestido Y cabal Y combina Bien bonita Se viene Dice que vamos a poner aquí El ropero Como para tapar la ventana Ah, sí, estaría Es buena idea Sí, es buena idea Está bueno aquí Miren Van a poner el ropero Para tapar la ventana Ya que pues No se ha podido Poner la ventana Entonces Van a usar el ropero Como ventana Aunque allá arriba Va a quedar un gran espacio Ajá Pero sí podrían poner Cortinas para mientras Ah, sí Cortinas Pero sí tienen cortinas Sí Porque en la paca A veces se miran Cortinas así bonitas Pues ya te vamos a poner unas Estábamos ahí con Ivón Que vamos a poner unas ahí Que gracias a Dios Las conseguimos Y todas las vamos a poner acá Y así como de puerta Ajá Para que quizás Como puerta Ya sea bien grande Bueno, ahí viene la chica Ya también jalando El mueble de Ivón Este es para doblar su ropa Es el ropero de Alfonso Es el ropero de Alfonso Es el ropero Porque como prácticamente Nunca ve la ropa De la niña En el ropero Entonces Alfonso Arroba este mueble Como ropero Eso es de tienda Va donde ponen víveres Y es que ya me lo vendieron Bien barato La vez pasada Que un muchacho Conocido Estaba cambiando De De estos Estos muebles La cistería Y entonces Este me vendió Esta bien barata Porque como el ropero Que tengo Pues este Solo está Cabe la ropa de mis nenas Que son bastantes Y un poco de Ivón Bueno, nos despedimos Con este video Así que no se pierdan El otro Donde les vamos a acomodar Las cosas Para que puedan ver Cómo están quedando Sus cosas adentro De la casa Nos vemos Adiós Adiós